¡Hola! Hoy vamos a hablar de una especie que todos podemos encontrar en nuestros parques y jardines y que ha sustituido en gran medida a la típica y conocida paloma. Hablamos de Atórtola turca, Streptopelia decaocto. ¿Ese perro parece familiar? No, nunca lo he visto antes en mi vida. Esta prima de las palomas, de color gris, pico y collar negro y comportamiento gregario, como su nombre indica, es típica del este del Mediterráneo. Aunque en los últimos 100 años se ha realizado una de las mayores colonizaciones hechas por aves. Desde las costas de Turquía se ha extendido por toda Europa, el norte de África e incluso se ha convertido en una especie invasora en Norteamérica, habitando así la mayor parte de las zonas agrícolas y urbanas de estos lugares. La torre de la turca se ha adaptado perfectamente a los entornos urbanos donde vive, alimentándose de cualquier tipo de resto vegetal que encuentre. De hecho, su dieta se basa principalmente en semillas, brotes e insectos. En cuanto al imorcismo sexual, es muy complicado diferenciar el género de los individuos de esta especie solo por su apariencia. El nombre científico de esta especie se compone de su género, Streptopelia, que en griego que lea significar paloma de collar, y de su especie, Decaocto, que significa 18. Este 18 proviene de un mito católico, el cual nos cuenta que cuando Jesucristo cargaba la cruz, un soldado romano fue a buscarle algo de beber, llegando a una vendedora que vendía leche por 18 monedas. El soldado solo tenía 17 en su bolsillo. Intentó regatearla a la vendedora, la cual no movió para nada el precio, impidiendo así que Jesucristo pudiese calmar su sed. Cuando Jesús murió, la señora fue transformada en tórtola por el resto de sus días. Lo cual, en conclusión, nos indica que no hay que ser rata, que nunca sabes cuándo va a venir un tío rencoroso y con poderes divinos y te va a transformar en cualquier tipo de cosa por el resto de tus días. Es difícil confundirse a la hora de diferenciar a la tórtola turca de sus primas las palomas del género Columba, pero hay tres especies de tórtolas que podríamos tener algún problema. La primera y la más frecuente en la península ibérica sería la tórtola europea, Estreptopelia turtur, la cual nos visita sobre todo en época estival y tiene unos colores mucho más marrones y rosáceos y un collar mucho más complejo, lo que la diferencia notablemente de la tórtola turca. Las otras dos son más anecdóticas en la península ibérica, pero bastante más frecuentes en las islas canarias. La primera sería la tórtola senegalesa, Espilopelia senegalensis. La cual tiene unos tonos más oxidados que la tórtola turca en la mayoría de individuos, pero la diferencia más notable es su ausencia de collar. Y la segunda, y mucho más difícil, sería la tórtola rosigris, Estreptopelia roseogrisea, la cual se parece muchísimo a la tórtola turca, pero de tonos más claros e incluso el pecho un poco rosado. De todas maneras, si nos encontráramos dos individuos si no lo tuviésemos claro, seríamos conservadores y la identificaríamos como Estreptopelia de Kaocto, tórtola turca. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre la tórtola turca, una de las mayores colonizadoras entre las aves. Y no olvidéis dejarnos alguna sugerencia en la caja de comentarios y seguirnos en TikTok, Instagram y YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!